nuevos comienzos una iglesia metodista unida bienvenidos www.youtube.com ¡Gracias! Señor le bendiga hermanos y hermanas, en este día tan maravilloso, esperemos que en esta mañana el Señor hable en tu vida. Estoy creyendo eso, que tenemos muchas cosas que están sucediendo, pero el Señor tiene una palabra para ti, por medio de los cantos, por medio de los hermanos, por medio del pastor, esa palabra que viene de parte del Señor para tu vida. Vamos a orar para iniciar en este momento. Señor te doy gracias porque tú eres bueno, que tú eres maravilloso Señor, que tú tienes el control Señor de cada uno de nosotros y de cada uno de mis hermanos y hermanas, que en cualquier lugar donde ellos se encuentren, que estén viendo esta transmisión Señor, que estén en este momento con nosotros, te pido Señor que tomes tu control de sus vidas, te pido que sea de bendición esta palabra que viene de parte de ti para cada uno de ellos. Así Señor yo te lo pido y te lo ruego, en el nombre de ti como Jesús. Amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado. Hay libertad, hay libertad En tu gozo podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas, queremos danzar Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas, queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Vamos a decirle que hay libertad en la casa de Dios, amén Hay libertad en la casa Hay libertad al danzar Hay libertad en la casa Hay libertad al danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Que somos libres, somos libres Por tu sangre libre soy Que somos libres, somos libres Por tu sangre libre soy Libres soy Bienvenidos a Iglesia Metodista Unida Nuevos Comienzos Es una alegría contar con su presencia Y gracias por acompañarnos en este tiempo de alabanza y adoración a Dios Es nuestro ruego que mientras cantamos, mientras escuchamos la palabra de Dios El Espíritu de Dios pueda moverse en cada uno de nuestros corazones Y podamos encontrar las respuestas que andamos buscando Pon atención a las enseñanzas de Dios Nos hemos reunido para escuchar las historias de nuestros antepasados Inclinen sus oídos a las parábolas y a los dichos de los antiguos Venimos buscando historias del poder maravilloso de Dios Díganle a las generaciones venideras acerca de las obras gloriosas de Dios No se las esconderemos a nuestros hijos Vengan a la fuente de agua viva Beberemos profundamente de las aguas de la vida Gustaremos del pozo de nuestra salvación Nos reunimos para adorar como personas renacidas Unámonos en este tiempo de cantos, de oraciones y de lectura de la palabra de Dios Que Dios les continúe bendiciendo Hermanos y hermanos, bienvenidos a nuevos comienzos Hoy nos toca la lectura bíblica en Filipenses 2, del 1 al 13 Por tanto, si alguna consolación en Cristo Si algún consuelo de amor y alguna comunión del Espíritu Santo Si algún efecto entrañable, si alguna misericordia Completar mi gozo sintiendo lo mismo Teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa No hagáis por contienda o por managloria Antes bien, con humildad Estimando cada uno a los demás como superior a él mismo No mirando a cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también por lo de los otros Allá pues en vosotros este sentir Como hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla De los que están en los cielos Y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese Que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre Por tanto, amados míos Como siempre habéis obedecido No como en mi presencia solamente Sino mucho más ahora en mi ausencia Ocupaos en vuestra salvación Con temor y temblor Porque Dios es el que en vosotros produce Así el querer como el hacer Por su buena voluntad Palabra de Dios Amén ¡Gracias! 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 En el cielo, del amor de ti Solo ofrecer al verlo Al corazón Espíritas del alma, del amor En el cielo, del amor Santísimas gracias Pero el cielo, del amor En el cielo, del amor Amén. 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 Bienvenidos a nuevos comienzos vamos a tener la lectura de Mateo 21 del 23 al 32. Cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaron y le dujeron ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo Yo también os haré una pregunta Y si me la contestas también Yo os diré con qué autoridad hago estas cosas El bautismo de Juan ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo Si decimos del cielo nos dirá ¿Por qué? ¿No le creíste? Y si decimos de los hombres Tenemos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta Y respondiendo Jesús Dijeron No sabemos Y él también les dijo Tampoco yo os digo Qué autoridad hago estas cosas Pero ¿Os parece? Un hombre que tenía dos hijos Acercándose primero le dijo Hijo ve hoy a trabajar en mi viña Respondiendo él Dijo No quiero Pero después arrepentido fue Y acercándose al otro le dijo De la misma manera Y respondiendo a él Dijo Sí señor voy Y no fue ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos El primero Jesús les dijo De cierto os digo Que los publicanos y las rameras Van delante de vosotros Al reino de Dios Porque vino a vosotros Juan El camino de justicia Y no le creíste Pero los publicanos y las rameras le creyeron Y vosotros viendo esto No os arrepentiste después para creerla Palabra de Dios Y muchas gracias por acompañarnos Ha llegado el tiempo de escudriñar la palabra de Dios Dispunto corazón Para recibir un mensaje de salvación Nuevos comienzos Una iglesia metodista unida Bienvenidos Gracias por estarnos acompañando Gracias por ser parte de este tiempo de adoración y alabanza a Dios Ha llegado el tiempo para compartir el mensaje de la palabra de Dios Y en esta ocasión estaré compartiendo con ustedes sobre el libro de Éxodo capítulo 17 Les invito que vayamos a la palabra de Dios Éxodo capítulo 17 Y la palabra del Señor lee así Toda la congregación de los hijos de Israel Partió del desierto de Sin por sus jornadas Conforme al mandamiento de Jehová Y acamparon en Refilín Y no había agua para que el pueblo bebiese Y altercó el pueblo con Moisés Y dijeron Danos agua para que bebamos Y Moisés les dijo ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed Y murmuró contra Moisés Y dijo ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto Para matarnos de sed a nosotros A nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán Y Jehová dijo a Moisés Pasa delante del pueblo Y toma contigo de los ancianos de Israel Y toma también tu mano tu vara Con que golpeaste el río Y ve He aquí que yo estaré delante de ti Allí sobre la peña en Oreb Y golpearás la peña Y saldrán de ella aguas Y beberá el pueblo Y Moisés lo hizo así En presencia de los ancianos de Israel Llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriva Por la rencilla de los hijos de Israel Y porque tentaron a Jehová diciendo ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces vino Amalet Y peleó contra Israel en Refirín Y dijo Moisés a Josué Escógenos varones Y sal a pelear contra Amalet Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado Y la vara de Dios en mi mano E hizo Josué como le dijo Moisés Peleando contra Amalet Y Moisés y Aarón y Ur Subieron a la cumbre del collado Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Y Israel prevalecía Mas cuando él bajaba su mano Prevalecía Amalet Las manos de Moisés se cansaban Por lo que tomaron una piedra Y la pusieron debajo de él Y se sentó sobre ella Y Aarón y Ur sostenían sus manos El uno de un lado y el otro del otro Así hubo firmeza en sus manos Hasta que se puso el sol Josué deshizo a Amalet Y a su pueblo a filo de espada Y Jehová dijo a Moisés Escribe esto para memoria en un libro Y di a Josué Que raeré del todo la memoria de Amalet De debajo del cielo Y Moisés edificó un altar Llamó su nombre Jehová Nisi Y dijo por cuanto la mano de Amalet Se levantó contra el trono de Jehová Jehová tendrá guerra con Amalet De generación en generación Amén Que el Señor añada bendiciones a su palabra Mientras leía esta lectura bíblica Captó a mi mente o llamó mi atención La pregunta, la queja del pueblo de Israel Está pues Jehová entre nosotros o no Dios liberó milagrosamente al pueblo de Israel De la esclavitud de Egipto Salieron jubilosos Salieron triunfantes Salieron con muchas provisiones Pero su peregrinaje no estuvo ausente De dificultades Desde que fueron liberados Confrontaron muchas adversidades Y muchas dificultades Una detrás de otra El desierto no fue fácil para el pueblo El pueblo de Israel Porque no estaban acostumbrados A las cosas que ellos iban a confrontar No era fácil Pero tampoco iba a ser difícil Porque Dios iba a estar obrando Dios iba a estar presente en medio de ellos Y iba a ser fácil en la medida Que ellos aprendieran a confiar Y en descansar en Dios Creo que muchas veces es lo mismo con nosotros Si las adversidades siempre están presentes Pero son fáciles de confrontarlas Cuando aprendemos a ser obedientes a Dios Y eso es todo lo que está envuelto O está en medio de la lectura bíblica Como también la lectura del evangelio que acabamos de tener En el desierto ellos encontraron la persecución La emboscada del ejército de Faraón El mar les impedía el paso Y estaban acorralados entre el ejército de Faraón Y el mar Pero Dios los liberó milagrosamente Más adelante encontraron aguas amargas Que no pudieron beber en Mara Hubo falta de comida Hubo falta de agua Falta de techo Falta de seguridad Todas estas cosas las experimentó el pueblo de Israel Tras su salida de Egipto Hoy en nuestra lectura bíblica Descubrimos que nuevamente están confrontando Otra clase de desafío Falta de agua Y un pueblo enemigo que amenaza a aniquilarlos Los amalecitas están frente a ellos Con una actitud hostil y amenazante Listos para hacerles la guerra y destruirlos Esta será la primera batalla La primera prueba de guerra Que el pueblo que recién ha sido libre Tendrá que enfrentar Igual el desierto de nuestra vida También es difícil Hay ocasiones en las que confrontamos Pérdida de trabajo Problemas familiares Enfermedades Cambios de edad Los dolores al ver partir a nuestros hijos cuando crecen Los desafíos Los malentendidos en los matrimonios Los problemas financieros Etcétera, etcétera Muchas dificultades Y al igual que el pueblo de Israel En algunas ocasiones Nos sentimos morir Sentimos que las fuerzas No nos alcanzan Nos desilusionamos Y a veces pensamos Que estamos solos En este laberinto De dificultades Muchos de nosotros Tenemos suficiente agua Tenemos suficiente comida Por la cual Estar agradecidos Pero esto no significa Que estamos libres de problemas O libres de adversidades Nuestra vida en el desierto Es difícil Y algunas veces Angustioso Y a veces Al igual que Israel Nos preguntamos En medio de las desilusiones Y lo fuerte de la batalla O de las adversidades ¿Está pues Dios Con nosotros O no? Es que Hay ocasiones En que nos parece Que Dios Está bien distante Parece ser que Dios no tiene cuidado De nosotros Como Él ha prometido Estar con nosotros Y tener cuidado Con nosotros O parece ser que Dios nos ha dejado solos Esta pregunta Es lo que Dios está por responder Al pueblo de Israel A través del capítulo 17 Del libro de Éxodo El pueblo Continuó El pueblo de Israel Continuó su peregrinaje En el desierto En obediencia Al mandato de Dios Dios los había llamado ahí Y en camino A la tierra de la promesa Al llegar a Refidín Ellos descubrieron Que no hay agua Y nuevamente Se desesperan Y se enojan Con frustración Y en su desesperación Y enojo Pelean con Moisés Y lo acusan De quererlo matar Y de haber planificado Todo esto previamente Para destruirlos Para ellos Moisés es el responsable De su mal Y de sus desgracias Culpan a Moisés Por sus situaciones Moisés no sabe Qué hacer Se siente morir Siente que lo van a apedrear Muy prontamente Y angustiado Acude a Dios Para encontrar consuelo Y para pedir dirección Ahí comparte su temor Con Dios Su preocupación De ser asesinado Y Dios Lo instruye Y lo envía Para que golpeé La peña De la cual brotará Agua Para que el pueblo Calme su sed Moisés Obedeció Obedeció a Dios Se puso frente A la piedra Golpeó Aquella piedra Y aquella piedra Dio agua Para que el pueblo Pudiera calmar Su sed Aquel lugar Fue llamado Masá y Meriva Porque el pueblo Peleó contra Dios Y porque lo desafiaron Desafiaron a Dios El enojo del pueblo Es tan grande Que ellos se revelan No solamente contra Moisés Se revelan contra Dios Dios mismo Hay ocasiones Cuando nos encontramos En dificultades O cuando las cosas No nos salen bien Que perdemos el sentido De dirección Y de responsabilidad Y terminamos culpando A personas Que son inocentes O no tienen nada que ver Con nuestros problemas Nos enseguecemos En nuestras frustraciones Y culpamos al primero Que encontramos En el camino Nos cuesta detenernos Para reexaminar Nuestra vida Nuestra conducta Nuestro comportamiento Para reexaminar Nuestra situación Y para también Tomar responsabilidad De nuestras decisiones Responsabilidad De nuestra conducta Y comportamiento Que en muchas ocasiones También Lo que sufrimos Y las adversidades Que sufrimos Son el resultado De esos malos comportamientos Israel tiene sed Están desesperados Pero en lugar De detenerse Y reflexionar Sobre su situación Se ofuscan Y culpan a Moisés Y lo amenazan De muerte Luego Cuestionan Si Dios está Con ellos O no Y acusan A Moisés De quererlos matar Pero Dios Les responde Realizando un milagro Haciendo que la peña De agua A través de este milagro Dios les está diciendo Si Jehová está Con ustedes Muchas veces No nos damos cuenta Nosotros Y el problema No es que Dios no esté Con nosotros Como a través De todo el escrito Del capítulo 17 Como también Del evangelio De Mateo Capítulo 22 Descubriremos Que el problema No es que Dios está Con nosotros Si el problema Es si nosotros Estamos con Dios El problema No es si Dios está A nuestro alrededor El problema Es si nosotros Podemos discernir El que Dios Está a nuestro alrededor Y nos cuesta Discernirlo Porque estamos Bien apartados De la voluntad De Dios Hacemos muchas cosas Y quizás muchos Rituales religiosos Pero no la voluntad La voluntad De Dios Y eso es el argumento Y eso es lo que Dios está probando Al pueblo de Israel A través del capítulo A través del capítulo 17 Y está respondiendo Sobre Si yo estoy Con ustedes Pero ustedes Están conmigo Después del incidente Del agua En el proceso De educar Al pueblo Y responder A la pregunta Hecha Dios utiliza Otro evento Que amenaza La seguridad Y la integridad Del pueblo Para dejarles saber Que él está Con ellos Los avalecitas Salen al encuentro Del pueblo Con amenazas De guerra La estrategia Utilizada por Moisés Tiene mucho Que enseñarles A ellos Así también Como a nosotros Y es como Dios los está Trayendo A reflexionar Y reexaminarse A sí mismo Como también Lo hace Con nosotros Reexaminarnos Nuestra situación Y nuestra relación Con Dios Moisés ordenó A Josué Que saliera Al valle A pelear Con el ejército De Israel Contra el ejército De Amalet Pero Mientras Josué Dirigía Al ejército Al valle Moisés Subió al monte Pero no para Presenciar O para dirigir La batalla Desde allá No como Un estratega Militar Sino para Pelear En el ámbito Espiritual Sí Muchas de nuestras Batallas físicas Tienen trasfondos Espirituales En el monte Moisés levantó Las manos Y mientras Tenía las manos Levantadas Tenía las manos En alto El ejército Israelita Ganaba Pero cuando La bajaba Prevalecían Los amalecitas Después de un tiempo Moisés se cansó Pero Aarón Y Hur Pusieron una piedra Para que Moisés Se sentara Y ellos sostuvieron Las manos De Moisés En alto Josué Derrotó Al ejército Amalecita Gracias a la Intervención divina Revelada a través De la acción De Moisés En el monte Hermanos y hermanas La batalla No fue ganada En el valle A través De las armas Y la espada Sino en la montaña A través De la oración A través De la alabanza Ellos lo supieron Cuando reconocieron Que al levantar Las manos De Moisés La batalla Era ganada A través De esta historia Dios les está Diciendo al pueblo Si yo estoy Con vosotros Pero deja Otra pregunta La cual no es Articulada Pero está implícita En la oración Pero están Ustedes Conmigo Ellos han estado Muy ocupados El ejército En el valle Y Moisés En la montaña Es una ilustración Para el pueblo Para el pueblo De Israel Si caminan En las cosas Materiales Si caminan En lo del diario Vivir Pero apartan Tiempo para mí Apartan Tiempo para estar Conmigo Apartan Tiempo para hacer Mi voluntad Mientras Moisés Levantaba sus manos Buscando de Dios Y buscando Esa relación Con Dios El pueblo El ejército Ganaba Pero mientras Cuando Moisés Las bajaba Entonces perdía Algo Tenía Dios Que enseñarle Al pueblo De Israel Como también Tiene que enseñarnos A nosotros Nos cansamos En los quehaceres Diarios de la vida Y algunas veces En los rituales Religiosos Pero no Damos tiempo Para ese tiempo Íntimo Con Dios Para buscar La voluntad De Dios Y para hacer La voluntad De Dios El problema Del pueblo De Israel Es el mismo Problema nuestro Dios Está con nosotros Pero somos Nosotros Quienes no Estamos con Dios No entendemos O no discernimos El mover De Dios En nuestra vida Porque estamos Lejos de él ¿Cómo podemos Entenderlo Y conocerlo? Si estamos Lejos de Lejos de él ¿Cómo nosotros Nos podemos Entender? Póngalo De esta manera ¿Cómo nosotros Nos podemos Entender Como matrimonios Como hijos? Si no Nos damos Tiempo Para compartir Un tiempo Para compartir Diariamente Los unos A los otros Para expresar Nuestros sentimientos Nuestros sentimientos Algunas parejas Que son Completamente Desconocidas Conviven Juntas Pero no se Conocen Y repentinamente Hace el uno Hace alguna cosa Que sorprende Al otro Dice Yo no sabía Eso de ti Claro No lo sabía Porque no se Han dado Tiempo Para conocerse Para compartir En la vida Este es el mismo Problema que nosotros Encontramos En el conflicto De Jesucristo Con los sacerdotes Y los ancianos Del pueblo De Jerusalén En la lectura Del evangelio De Mateo 22 23 al 32 Los sacerdotes Cuestionan La autoridad De Jesús Por los eventos Ocurridos En su entrada A Jerusalén El pueblo Ha recibido Con gratitud A Jesucristo Lo han reconocido Como el enviado Del Señor El hijo De David Y después Jesucristo Después de esto Jesucristo Fue al templo Y al ver Toda la mercancía Y todo el comercio Que había En el templo Dispersó A todos los mercaderes Y dio vuelta A las mesas Con todo Y la mercancía Que había en ella Jesús Indignado Por esto Les dice Que su casa Será llamada Casa de oración Pero que ellos La han convertido En cueva De ladrones Claro Se habían olvidado Y habían Se habían convertido En puros rituales Y no había tiempo Para una intimidad Con Dios No había tiempo Para conocer Conocer de Dios Se había convertido En algo Político Religioso Jesucristo Jesucristo Expone La condición Moral Y espiritual De los sacerdotes Y ancianos A través De la parábola De un padre De familia Con dos hijos Dice Ambos hijos Son Soberbios Y desobedientes El padre De familia Llama al primero De los hijos Y le dice Ve a trabajar A la viña Pero este Rehusa hacerlo Faltando el respeto Le dice No No iré Pero eventualmente En el transcurso Del día Este hijo Desobediente Y soberbio Y mal Educado Reacciona Y decide Obedecer Al mandato Del padre El padre De familia Cuando escuchó Al primero Que no Quiso ir Fue con el segundo Y le dice Ve a la viña A trabajar Y el segundo Dice O dice Muy Alegremente O dice Si Si voy a Si voy a ir Pero finalmente Durante el día Cambia de parecer Y decide No ir Del todo La interpretación De Jesucristo Es que El hijo Que se rehúsa A ir Pero luego Cambia de parecer Son los publicanos Y las rameras Los más Pecadores Los más Rechazados Los marginados De la sociedad Sociedad Judía Aquellos A los cuales No se les permitía Acercarse A las cosas Del templo Y a las cosas De Dios Las personas Que son Despreciadas Por ser considerados Los más Pecadores Pero que Al escuchar El mensaje Del reino De Jesucristo Se arrepienten De su pecado Y reciben El mensaje Del reino Y entran Al reino El segundo Hijo Caracteriza A los sacerdotes Y a los ancianos Que ellos Que están Frente a Dios Y le dicen Si a Dios Si constantemente Pero hacen Todo lo contrario De lo que Dios Espera Que haga Ellos creen Adorar a Dios Pero todo gira En su negocio Político Religioso Si Dios está Con ellos Pero ellos En su Desobediencia No están Con Dios Muchas veces También nosotros Nos engañamos Al estar Haciendo Tantas cosas Que nos Olvidamos De buscar La voluntad De Dios No se trata De estar Ocupados Se trata De ser Obedientes A Dios Muchas veces Las intenciones Con las Que hacemos Las cosas No son Las mejores Intenciones No son Las intenciones De Dios Muchas veces Si aún En el templo Estamos Ocupados Pues la pregunta Es Es eso Lo que Dios Quiere que tú Hagas Estamos Estamos Buscando Nuestros Propios Puestos Nuestras Propias Maneras De servir Esas Que nos Benefician Esos Que nos Hacen Ver Ver Y lucir Bien A nosotros Esos Que hacen Que la gente Nos vea Bien A nosotros Pero que Muchas veces No necesariamente Es la voluntad De Dios No es lo que Dios Quiere que nosotros Estemos Haciendo Por eso No producimos Los frutos Que Dios Espera Que nosotros Produzcamos Por eso Nuestras vidas No cambian No son Diferentes Siguen siendo Las mismas Porque estamos Ocupados Haciendo cosas Hipócritamente Fuera de la De la voluntad De Dios Los sacerdotes Y los ancianos Se indignaron No tanto Porque Botaron La Jesucristo Le dio Vuelta A la Mercadería Que tenían A las Mesas Sino Porque Su Economía Lo económico No porque Eso servía Para adorar A Dios Sino que La fuente De sus negocios Estaba siendo Destruida Y estaba Siendo Dispersada A ellos A través De todas Aquellas Ventas Que hacían Y pretendían Mostrarle Al pueblo Que tenía Un gran Interés De adorar A Dios Cuando era Todo lo Contrario Era la Necesidad De enriquecerse Y robaban A aquellos Aquellos Peregrinos Que venían A adorar A Dios Muchas veces Le robamos A Dios La alabanza Que merece Él Porque buscamos Nuestra propia Alabanza Muchas veces Le robamos A Dios La exaltación Que Él se merece Porque buscamos Que la gente A la que servimos Nos exalte A nosotros Porque estamos Haciendo Las cosas Que parecen Que son La voluntad De Dios Fuera de la Voluntad De Dios Está Dios Con nosotros Claro que Dios Está con nosotros La pregunta Continúa siendo Pero estás tú Con Dios Pero hay un tercer Evento En el capítulo 17 El primer evento Es la queja Y la pregunta Del pueblo ¿Está Dios Con nosotros O no está Dios Con nosotros En la segunda Dios le responde Con la guerra De Amalet Dios le responde Si Dios Está con nosotros Está con nosotros Pero nosotros No estamos Con Dios Pero cuando Aprendemos A estar con Dios Podemos ver Las cosas Diferentes Y en el tercero Es una invitación Para acercarnos A Dios Moisés Al final De la batalla Según la lectura Del éxodo Tiene un Tercer incidente Él edifica Un altar A Dios Y lo llama Jehová Mi bandera La bandera Es el símbolo De soberanía Símbolo De poder De propiedad Y de autoridad Símbolo De un reino Cuando vemos La bandera De una nación Ondear Por los aires Entendemos Que ese lugar Debe ser respetado Porque pertenece A alguien Y hay que rendirle Tributo A través De esta acción Dios Está respondiéndole A la pregunta Del pueblo Sí Dios Está con ustedes Pero Dios No puede decir Lo mismo De ellos Nosotros No tenemos Duda Dios Está con nosotros Igual Quizá la pregunta Que debemos De hacernos Estamos nosotros Con Dios Cómo está Nuestra vida De oración Cómo está Nuestra vida De lectura De la palabra Cómo está Nuestro tiempo Para estar Con Dios Cuando fue La última vez Que dejamos Todas las responsabilidades Y nos sentamos No por Obligación No por Oficio No porque Queremos cerrar El día Para dormir O queremos Santificar la comida No, no, no El tiempo Que nos dimos Para estar A solas Con Dios Y guardar Silencio Para que Él nos Hablara Y nos Revelara Su voluntad Cuando fue Que dejamos Ese tiempo De activismo Para sentarnos Y como decía El salmista Para contemplar La hermosura Del Señor De eso Es lo que Se trata Altar El altar Es el lugar Al cual Acudimos Y dublamos Nuestras rodillas No tiene que ser El altar Este de aquí De la iglesia Ahí en nuestra casa Es un altar Es el lugar Que nosotros Apartamos Para el Encuentro Con Dios Ese es nuestro altar Ahí donde Sacrificamos La ofrenda Que traemos Traemos a Dios El edificar Un altar Es muy simbólico Y significativo En el altar En el altar Es donde Nos encontramos Con Dios En el altar Es donde Hacemos pacto Con Dios En el altar Es donde Recibimos La revelación De Dios En el altar Es donde Depositamos Nuestra ofrenda A Dios Pero también El pueblo Debía Igual que nosotros De aprender A repensar En las ofrendas Que se depositan En el altar En Egipto Ellos ofrecían Animales Ofrecían A sus hijos Ofrecían Cosas Externas Pero Dios Está En busca De una Ofrenda Diferente Y significativa Dios busca Que cuando Nos presentemos Al altar No vengamos Con las manos Vacías Él espera Que ofrezcamos Sacrificios Y ofrenda La búsqueda De Dios No son las cosas Que nos molestan Lo que Dios Quiere que Sacrifiquemos No necesariamente Son las cosas Que nos molestan Sino más bien Que nos ofrezcamos Nosotros mismos Nosotros mismos Como ofrenda Como sacrificio A Él Romanos Capítulo 12 Verso 1 Al verso 2 Dice Así que hermanos Os ruego Por la misericordia De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Que es vuestro Culto racional No os conforméis A este siglo Sino transformados Por medio De la renovación De vuestro Entendimiento Para que comprobéis Cual sea la buena Voluntad de Dios Agradable Y perfecta Si el pueblo De Israel Si los sacerdotes Y los ancianos De Jerusalén Hubieran tenido Tiempo Para estar En el altar En el altar De Dios Estuvieran con Dios Ellos hubieran Podido discernir Y entender Que lo que estaba Ocurriendo Era la voluntad De Dios Y que Dios Estaba Por obrar En medio De su vida Si nosotros Estuviéramos Con Dios Podríamos entender Que las adversidades Que confrontamos Y los problemas Que confrontamos Son parte Del mover De Dios De Dios En nuestra vida Y que Son maneras En que Dios Obra Y manifiesta Su poder Y nos hace Más fuerte Y también Nos afirma En nuestra Fe Pero nosotros Cuando confrontamos Problemas Y dificultades Por no estar Con Dios Se nos olvida Que Dios Es más grande Que eso Que nosotros Confrontamos O que Dios Está por enseñarnos Algo a través De esas Adversidades Tenemos que aprender A regresar A Dios Tenemos que aprender A edificar Altar Altar Para Dios Y rendir No los Las cosas Externa Entregarnos Nosotros mismos En sacrificio Muchos de nosotros Tenemos la costumbre De poner en el altar De Dios A las demás personas O cosas Que nos molestan Usualmente Cansados Venimos delante Del Señor Y decimos Señor Te entrego A mi esposa Te entrego A mi esposo Porque la no soporto O te entrego A mis hijos Porque no sé Qué hacer con ellos O entrego Estas amistades Porque no sé Qué hacer con ellas Todo esto es fácil Entregar a alguien Más Es fácil Lo difícil Es cuando Nosotros Nos entregamos En ofrenda Y sacrificio A Dios Cuando nosotros Morimos A nosotros A nosotros Mismos Para que Dios Sea glorificado Eso es Eso es Diferente Y eso Es lo que Dios Busca De nosotros El pueblo De Israel No entendió Al igual Que nosotros No entendemos O no queremos Entender Dios Está con Nosotros Pero nosotros No queremos Morir A nosotros Mismos Para que Dios Haga su perfecta Voluntad En nuestra vida Los judíos Del tiempo De Jesús Como los Israelitas En el desierto Estaban Estaban Ocupados En sus Tradiciones Religiosas Pero se Habían Olvidado De hacer La voluntad De Dios Este Es el Mensaje De Dios A los Israelitas El mensaje De Jesús Para los Judíos En Jerusalén Y el mensaje Del Espíritu Santo Para nosotros En el día De hoy Comencemos A edificar Altar Para Dios Comencemos Por entregar En sacrificio Nuestra A Él Comencemos A rendir Nuestras vidas A Él Jesús Le dijo A los Disípulos Venid A mí Los cargados Y trabajados Y yo Os haré Descansar Pero también Jesús Dijo Tomad Mi yugo Porque Ligera Es mi Carga Tomar Mi yugo O tomar El yugo Es rendirnos A Él Y dejar Que Él Nos Ven Y edifica Altar A Dios En tu vida Y encuéntrate Con Él Al final Del capítulo 17 Moisés Edifica Un altar Y levanta Y le llama A ese altar Lo levanta Como una bandera Jehová Nisi Jehová Es mi bandera Mi reino Mi Rey Mi Señor Dios Levantó Una bandera En el monte Del Calvario Una cruz Donde Jesús Murió Ese es nuestro altar Y Dios Y Dios Espera Que nosotros Lleguemos Y nos Rindamos Y sacrificemos Nuestro cuerpo Un sacrificio Vivo Santo y Agradable A Dios Reconociendo A Jesús Como el Señor De nuestras vidas Para hacer La voluntad De Dios Está Dios Con nosotros Claro que Dios Está con nosotros Pero no podemos Verlo Porque no hemos Aprendido A estar Con Dios Aprendamos A estar Con Dios Que Dios Te bendiga La Biblia Es muy clara Con respecto Al plan de Dios Para nuestras vidas Dios dice que Yo he venido Para que tengas vida Y la tengas En abundancia Entonces ¿Por qué es que Tantas personas En el mundo No están experimentando Esta vida En la abundancia Que promete La palabra? Bueno Porque todos Hemos pecado Y nuestro pecado Nos separa De Dios Todos Me incluye a mí Claro que me incluye a mí Todos Te incluye a ti Claro que te incluye a ti Después de la muerte física Seremos juzgados Por no hacer pecado Y la paga del pecado Es muerte espiritual Todo esto Es más fácil Y sencillo De entender Por medio De la siguiente ilustración Imaginemos Que aquí está Era el hombre Y aquí está Dios El hombre Es pecador Y Dios es santo Nuestro pecado Nos separa de Dios Y nos condena a muerte Ahora El hombre Siempre ha intentado Llegar a Dios Y cruzar este abismo Que nos separa de él Y alcanzar esa vida En abundancia De la que se habla Intentando hacer puentes A través de la religión La filosofía Las buenas obras O por medio O por medio De tantas pseudo Doctrinas Que evocan El esfuerzo humano Y el poder De tu interior Pero ninguno De estos Es Ni será suficiente Para llegar a Dios Y lo dice la palabra La Biblia Deja en claro Que no es por obras Ni nada Que nosotros Podamos hacer Entonces viene Este problema Y Dios Nos da la solución La Biblia Afirma Que Cristo Murió En nuestro lugar Dios ya cruzó Este abismo Que nos separaba De él Al enviar a su hijo Jesús A morir Y pagar por nosotros Y no solo murió Por nosotros Sino que resucitó Mostrando que él es Dios Y ahora nos ofrece Esta vida de abundancia La Biblia Afirma que Jesús Es el camino La verdad Y la vida Y solamente por él Se llega al padre No dijo Soy uno de los caminos Dijo Soy el camino Y solamente por mí Ahora Me podrías decir Con justa razón Todo esto Ya lo sabía Desde pequeño Bueno Déjate Doy una ilustración más Si el médico Llega y te dice Mira Esta medicina Te va a curar De la enfermedad De muerte que tienes Tú como paciente Lo analizas Lo observas Y dices Sí Esto me va a curar De la enfermedad De muerte que tengo Muy bien Y la pongo sobre la mesa Ya con esto Ya no me morí Claro que me voy a morir Si nada más sé Que me va a curar Pero no la tomo Es lo mismo Para con Dios No basta Con saber intelectualmente Sino que tienes que tomarlo Tienes que recibirlo Como una medicina Es fácil Literalmente La tomas Pero como tomas Este regalo de Dios Jesús Nos asegura Que el que oye su palabra Y crea que el envío Tiene vida eterna No vendrá A condenación Mas ha pasado De muerte a vida Y también afirma Que Mas todos los que recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios ¿Cómo tomas este regalo De Dios? Creyendo Y recibiendo a Jesús Por medio de la fe Creyendo Que Él es quien dice ser Y que va a cumplir Todo lo que ha prometido Es la palabra de fe Que si confesaras Con tu boca Que Jesús es Señor Y crees en tu corazón Que Dios se levantó De los muertos Será salvo Cristo Ya cruzó el abismo Que nos separa de Dios Murió por nuestros pecados Conforme a su promesa Fue sepultado Y resucitó Al tercer día Ve con Dios Y dile Jesús Te reconozco Soy pecador Merezco la muerte eterna Y me arrepiento De mis pecados Comprendo Que yo no puedo salvarme Con nada más Que yo haga Pero tú moriste En mi lugar Y resucitaste Quiero recibir Tu regalo de salvación Que tú me das Por amor Por medio de tu Hijo Te reconozco Como mi Señor El dueño de mi vida Y mi Salvador Hola Estos son los anuncios Quiero invitarlos Invitarlas A que se unan A nosotros A nuestros servicios Regulares Durante la semana Los cuales estamos Teniendo a través Del servicio Conferencias telefónicas Nuestra página De la red Los martes A las 7 pm Tenemos reunión De oración A través de Zoom Los miércoles A las 7 pm Tenemos estudio Bíblico Y a través De conferencia Telefónica Los viernes A las 7 pm Tenemos estudio Bíblico A través de Zoom Los domingos A las 11 am Tenemos la escuela Dominical Para adultos A través de Zoom Los domingos A las 12 del mediodía Tenemos nuestro servicio Regular A través de la página De la red De nuestra iglesia NBI E . Si deseas Ser parte De alguna de estas Reuniones Comunícase Con nosotros Al teléfono Y correo electrónico Que aparece En su pantalla Y gostosamente Le enviaremos La información Sobre como Cómo ingresar A la reunión Gracias por ser Parte activa De este ministerio Participando En las reuniones Y aportando Su ayuda económica Para subrajar Los gastos De nuestros servicios Aquí tienen La información Sobre cómo Puedes donar Y ofrender Electrónicamente De nuestros servicios Puedes comprom community De nuestro aguer En las waits De nuestro aguer Amén. Vayan a dispersar los dones del Espíritu. Vayan a hacer completo el gozo de Dios. Hagan estas cosas y vivirán verdaderamente. Que Dios los llene de bendiciones y vayan en paz. Amén. Amén. Amén.